Chas de su madre, ¿dónde encuentro un baño? ¡Quiero cagar! ¡Ya me cago, chas de su madre! ¡Me cago! ¿Dónde chucha encuentro un baño? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡La cucha de su madre! ¡Me cago! ¡La puta madre! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Concha! ¿Quién está ahí? ¡Concha! ¡Levanta las manos, mierda! ¡Entregue el culo! ¿Quién está ahí? ¡Ca sígueme, peco chas de su madre! ¡Sígueme pasar más huevadas acá en TikTok, pe! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Acá dale al más! ¡Al más, pego! ¡Oye, tú eres terco, ¿no? ¡Al más, mierda! ¡Al más, al más! ¡Ca de su madre! ¡Ya te estoy vigilando, mierda! ¡Ya, ya! ¡Te estoy vigilando! ¡Me cago a tu hermana mañana! ¡Curale! ¡Saludas, Lucas! ¡Que nuevamente un nuevo video! ¡Detente, mierda! ¡El colorado te dice que te detenga! ¡Ay, no me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡De qué chucha me pones pared! ¡No te vas a escapar! ¡Estoy a re chachama! ¡Espérate! ¡Me tiene arrecho, este colorado! ¡Te voy a ir al infierno para que te fuera a quemar! ¡No soy de la divasa! ¡Banditas sillas! ¡Tate, ahorita te voy a meter un escopetazo, po! ¡Tanto lo vale, me juro! ¡No me grites! ¡Divasa, quédate quieto! ¡Ay! ¡¿Y estás con tu maricona ya?! ¡Ay, no! ¡Pájate su madre hoy! ¡Chavo! ¡Pájate su acudo! ¡El colorado no se va a rendir! ¡Espérate su re chucha! ¡Sal, pajarraco de miércoles! ¡Ahorita te hago un guiso! ¡Tame su madre hoy te llevo al infierno y te hago un guiso de... guiso de paloma! ¡Tameleon! ¡Y ahora dice que los peruanos son unos palomas! ¡Tameleon! ¡Fera mierda! ¡Sin del video! ¡Sígueme en Instagram! ¡Me buscas como BruceBajasOficial! ¡Me encuentras! ¡Me das seguir! ¡Pones activar notificaciones! ¡Aplicar, aplicar y a la mierda!